Hola amigos, ¿cómo están? Este es un nuevo video y el día de hoy voy a hacer el review de esta paleta, mini paleta. Esta es marca Ulta, me costó, bueno según ellos dicen que cuestan $2.99, pero no, compré 5 artículos de esta marca que es Sweet & Shimmer y fueron 5 por 5 dólares, así que está buena la oferta. El día de hoy, como les digo, vamos a hacer el review de esto, colores están muy bonitos, son cafés, así que vamos dándole. Ya sabemos que hay que empezar por las cejas, acuérdense que yo utilizo la de ELF en su color con medium brown, pero el día de hoy vamos a utilizar una prueba de el lapicito de Anastasia, Beverly Hills en dark brown, vamos a ver qué tal funciona. Vamos a ver, ya tengo mucho tiempo utilizando la otra, ya me impuse. Vamos a ver, a ver, le dicen que la pomada de Anastasia es muy muy buena, pero sí está cara la verdad. Y el lapicito, este lápiz normal cuesta como $20 dólares también, también es caro. Pero esta prueba me la regalaron. Esta última vez que fui, me la dieron para, pues, no, para que viera cómo era el producto, pero se va a traer. Ya, era todo. Se acabó. Era todo. Era una cosilla así. Pero bueno, ya está bien lo mismo, pero no sé qué. Vamos a seguirle con la pomada. Bueno, lo bueno que es el mismo color. Y la pomada, pues, es más rápido. Vamos a seguirle con otra. Qué barbaridad. Qué divosos. Ni cómo podemos decir que sabemos cómo funciona. Qué barbaridad tan bárbaro. A ver. Bueno, le seguimos con nuestra pomadita de él. Que nos hace muy felices. Por 4 dólares. Y dura meses y meses. Bueno, la verdad es que se ve más cabezota la otra. Bueno, vamos a terminar, ¿ok? Vamos a limpiar la ceja. Acuérdense que uso el de Third en su color 22B. Vamos a ver, a ver, a ver. Ayer fui a Ulta, que por el viernes negro, el Black Friday. Y, ah, sí, sí había varias ofertas, la verdad. Sí había. Pero también había mucha gente. Mucha, mucha gente en todo el mundo. Mola, mucha gente. Muchísima. Y eso que ya era tarde, eran como las 4, 3 y media, 4 de la tarde. Y esa fue la primera vez que fui. Luego me regresé. Porque compré un aromatizante para el carro y salió malo. Y fui a regresarlo y todavía seguí viñendo y eran como las 7 y media, 8. Ok. Acabamos con la cejas. Y como ahora cuando fue también el buen fin, fui para Juárez, me tocó ir para allá y, y este, también viene bien lleno todo. Con el buen fin. Buen fin. Puro gastar y gastar y gastar. Ok. Ahorita al último le damos otra pasadita aquí donde se ve más claro. Ok. Ahora vamos a determinar el corrector en el ojo. Termino y regreso. Ahora sí, vamos a ponernos, ya difuminé bien el corrector. Y ahora me voy a poner los tapes. Acuérdense de donde termina mi ojito y empieza la ceja o termina la ceja. Y vamos a usarlos. Aquí está. Se llama la marca Sweet & Shimer. Es original de, pues, de Ulta. Y se miran muy bonitos. Y también había rubor y había más cosas. A ver. Mírenlos. Miren qué bonitos. Está bonito, miren. A verlo clarito y lo voy a parar brillito, miren. Así que vamos dándole. Ok. Para la orilla del ojo, para la... El arquito de la ceja, vamos a usar el más claro. Que es este de aquí. ¡Mmm! ¡Sí se ve bonito! Oigan, ¿y por un dólar? Hay que aprovechar. Hay que aprovechar, aprovechar. Ok. Después de esta vamos a utilizar el café... el café más oscurito. Ok. Que es... este. terminamos con el otro y regresamos. Ok. Te he tirado. No. Y regresamos. Muy bien. Eh. No. No. Yes. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este... ¿Qué? 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 Tómalos de abajo Mire La chiquitita de aquí Y el otro No sé, es diferente a mí los ojos Y ya tengo mucho tiempo Dando así dos rimel No sé por qué ya estoy bien impuesta Y me gusta el efecto que dan Porque las pestañas están chiquitas Están chiquitas y no las tengo rizadas Y es de rimel Wow Bueno, les digo esta marca porque tengo este que dice que es profesional Y luego tengo otro gris El otro gris dice Dice microfibra Miren También está suave Y luego tengo otro morado Y luego aquí está este otro azul Miren También En la azul Y dice que es fórmula alargadora de pestañas No, sí tengo varias Porque La verdad sí me gustan mucho Ahí sí no puedo usar marcas De L'Oreal Maybelline Por eso no Porque Ahí estoy tomando todo muy bien Porque no me sirven Ninguno Ninguno Ay, yo ni por haber No Ya cuando no hagan esta marca A ver qué hago Qué curioso Pero bueno Así me salió Así me salió Las pestañas Pero en fin Ahí está Regreso Termino con los labios Y ya Acabamos de usar este labial Ya está bien usado Fíjense Era de Amén de Ulta Fue la edición de los Avengers Bueno, de esta última No La última Y es en color En color Out Of this world World Fuera de este mundo Se llama El color Qué tal Y me gusta Porque es mate Y dura Y no se cae ¿Cómo puedo creer eso? Fíjense Babilon O Un 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 Ahí quedó. Pues ya acabamos, amigos. Ya fue todo por hoy. Pongo mi espacito también. Este es el grande de Urban Decay. Y ahí más pequeño cuesta 10 dólares. Este cuesta como 35, pero duerme también mucho. Nomás son dos. Para que elijen más de maquillaje. Y sí, sí dura más. La verdad, sí dura más. Bueno, en mi caso, sí dura más. ¿Ok? Así que ya terminamos. Así quedó. Nada más ahorita voy y me voy a empeinar. Y ya. Listo. Como les comenté, ahora fue para el review de esta sombra. A ver, a ver. Espérense. Ahí está. Sweet and Chimer. Ahí está. Ahí están los cuatro colores que son. Muy bonita. Y su precio es muy económico. Está en 5 por 5 dólares. O una por 2 no me entiendo. Así que realmente comenten a 5 por 5 dólares. Sí, compranla. Sí sirve. 5 de 5 estrellas de 5 estrellas. O sea, sí. Está muy buena. Económica. Bonita la pigmentación. Bonito los colores. Y. Pues se acabó. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Ya saben. Este. Ahí déjenme sus comentarios. Por favor denle like al video. Suscríbanse. Y ahí denme ideas. A ver de qué hacemos. A ver qué otras cosas. A ver qué otras cosas les gustaría. Que hicieramos video. Bye.